En un acto presidido por autoridades y miembros de la comunidad universitaria, asumió como nuevo secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Emilio Luque. La Facultad de Ciencias Médicas es una facultad que está en crecimiento, tiene muchas potencialidades y desde esta responsabilidad que me toca asumir a mí hoy, pienso que tenemos la posibilidad de hacerla crecer ayudando que muchos docentes, muchos estudiantes se sumen a proyectos nuevos de investigación. Hacer ciencia, hacer investigación es una tarea gratificante y creo que desde la universidad tiene el plus de que se pueden sumar los estudiantes. Desde este lugar a mí me gustaría promover esas actividades que ya han iniciado los estudiantes y ayudarlos a que sigan participando y se sumen, como les decía, más chicos también porque son nuestra razón de ser en la universidad y me parece que es importante darle un lugar destacado también en esta área. La Facultad de Ciencias Médicas tiene un compromiso también muy especial porque está vinculado a lo que es la salud y es algo que continuamente hay demanda y se necesita generar nuevos conocimientos, nuevas técnicas. Se llevó adelante una capacitación en ceremonial y protocolo destinada al personal de todas las unidades académicas de la UNCE. En esta oportunidad se dictó una primera parte referida a la oratoria en actos de colación, colaciones privadas, de duelo y asunción de nuevas autoridades. Así también se abordó la logística de los actos, los movimientos en el espacio destinado y su locución, en base a lo propuesto por el Manual de Ceremonial y Protocolo de las Universidades Nacionales. Dicha actividad estuvo organizada por el área de prensa, difusión, ceremonial y protocolo dependiente del rectorado. A través de un comité se evaluaron 36 proyectos de voluntariado presentados en la Secretaría de Extensión Universitaria. Las propuestas que vinculan a la comunidad académica con la sociedad fueron presentados el año pasado por docentes, egresados, estudiantes y no docentes. Ahora tenemos 36 proyectos presentados y bueno que están siendo evaluadas por un comité evaluador ad hoc que ha sido integrado por el Consejo de Extensión, el Consejo Académico y por evaluadores que han sido también nominados digamos y son evaluadores a nivel de la RECSUNE. Se van a empezar a desarrollar los proyectos de voluntariado a partir de marzo del 2020 hasta noviembre del 2020. Fundamentalmente lo que buscan los proyectos de voluntariado es llevar al terreno todas las prácticas y sobre todo vinculado con los estudiantes y con los distintos claustros, no solamente docentes y estudiantes sino no docentes, egresados, auxiliares, etc. Nuestros voluntariados tienen componentes que hacen a lo académico en cuanto a la enseñanza, a la investigación en cuanto a producción de conocimiento y la extensión en cuanto al impacto que tienen en distintos elementos y estamentos de nuestra sociedad. Y ojalá a través de estos proyectos que hoy están siendo evaluados y una vez que comiencen a ponerse en efecto nosotros tengamos toda nuestra provincia, todo nuestro territorio cubierto con estudiantes, con docentes, con no docentes, con egresados y con la sociedad en general trabajando en beneficio de nuestros ciudadanos. El Sindicato Docente de la UNCE acompaña a sus afiliados en el inicio del ciclo lectivo 2020. De esta manera, miembros de la Comisión Directiva hicieron la entrega de 300 kits escolares a docentes universitarios. Estuvieron presentes el Rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, y el Presidente de la Caja Complementaria, Lic. Mariano Barrio Nuevo. Durante el encuentro, el secretario general del gremio, Dr. Santiago Comán, anunció la incorporación de ADUNCE a la Red Federal de Capacitación a partir de un convenio firmado con el Ministerio de Educación de la provincia. Este acuerdo habilita a los docentes universitarios a acreditar proyectos pagos para dictarlos en el nivel inicial, primario, secundario y terciario. Mediante un encuentro de diálogo entre el consejero de Prensa y Cultura de la Embajada de Estados Unidos, autoridades universitarias y el subsecretario de Turismo de la provincia, se trabajará en acciones conjuntas que involucren la educación, la cultura y la movilidad internacional. He conocido muchísimo esta mañana con la reunión que he tenido con el Rector de la Universidad, donde conocí por primera vez que esta es la madre de las instituciones de la Universidad del país. Ha sido una reunión muy fructífera, donde hemos podido conversar y establecer muchos puentes de conversación. La disposición de todos ha sido espectacular. Creo que me llevo conmigo realmente la, ¿cómo se dice?, la fuerza y el enorme espíritu, la energía que tienen los santiagueños, creo que se dice adecuadamente. Más que todo, hay mucha historia y la gran cultura que tienen, que muchas veces no es muy conocida desde donde vivo yo en Buenos Aires. Más que todo, creo que he tenido la oportunidad también de conocer a muchos estudiantes que han participado en programas de intercambio en Estados Unidos y veo la calidad y el gran potencial que tienen todos ellos y las grandes ganas de hacer un cambio dentro de esas comunidades. Y creo que eso es lo importante. La universidad provee esas oportunidades siempre de tener esa habilidad, de ser partícipes de un cambio positivo en cada región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!